Esta jornada es conmovedora para todos y cada uno de ustedes, pero también lo es para todos los argentinos. Ustedes mañana van a viajar a Malvinas para entrar en contacto con quienes son sus familiares, para estar en un momento de recogimiento personal ante todos aquellos que en este último tiempo se han podido identificar. No dudo que ninguno de ustedes haya jamás tenido un momento de olvido, pero ciertamente lo que mañana ustedes podrán hacer los pondrá cerca de cada uno de ellos. No es lo mismo arrodillarse y rezar ante una tumba que dice Soldado Solo Conocido por Dios Que hacerlo delante del nombre de quien es su hijo, su hermano, su esposo, de quien fue. Cuando vuelen mañana, todos los argentinos van con ustedes.